Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo entrar y salir del modo seguro en Samsung Galaxy Note 10 Lite. Para eso hay que mantener presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen al mismo tiempo. Y ahora mantenemos presionado apagar, pulsamos modo seguro y esperamos. Y como ves, el teléfono ya está en el modo seguro. Y para salir del modo hay que simplemente mantener presionados el botón de encendido y el botón para bajar el volumen y reiniciar el dispositivo. Y como ves, así acabamos de salir del modo seguro. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a otro comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.